Bueno, como dirigentes de esta comunidad, queremos hacer una pregunta, ¿por qué después de actualizar la tarjeta en la comunidad de Zavallos, ya van dos meses perdidos, se perdió el mes de marzo y también el de julio ahora? Nosotros necesitamos que se responda a esos medios rápidos, porque es verdad que no es que estamos en tantísimas días, pero todo el mundo sabe que algo resolvemos con esto. Cuando nosotros vamos a la oficina de ADES, se nos dice que el mes de marzo se perdió porque no se reclamó. No, nosotros antes de que julio se pierda, estamos reclamando, queremos que se nos pongan los dos meses. Bueno, yo estuve allá en la oficina y me dijeron que lo pasara en ocho días, y si no pasaba que volvieran allá los 21 días, entonces luego nos dijeron que la tarjeta que la están saqueando. Y el señor presidente Luis Abinader, yo sé que es un hombre serio y honrado, pero ¿qué sucede? Si él tiene su gabinete por ahí que está saqueando la tarjeta, a madre pobre que la necesitamos, lo que tiene es que cambiar ese gabinete y poner gente seria, y quiero hacerle un llamado al señor presidente para que intervenga en esto, y que si ahí tiene alguien trabajando que le está fallando, que lo destituya, hasta preso lo lleve si hay que llevarlo. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos battlefield! ¡Queremos solución! ¡uguúr! ¡Queremos seguir la tarjeta con solut기! Gracias.